¡Suscríbete al canal! Y por supuesto lo mejor en ropa, salud, calzado, cosméticos y belleza para que usted luzca espectacular. Solo ahí en Liverpool porque Liverpool es parte de mi vida. Y ya regresamos aquí al cabecito de la mañana y es como todos los días para darle información para que usted se supere y tenga una vida mejor. Y es por eso que le voy a dar la bienvenida a mi compañero Benji Durán. Buenos días. Buenos días, pues aquí ya martes juego a la selección, la gente anda muy hiperactiva. ¡Bien! Entonces esa hiperactividad quiero que la utilicen en buscar una buena forma para estudiar. Entonces Universidad Mexicana del Norte anda buscando a gente que realmente quiera y que esté insatisfecha, ¿no? Con otras universidades que igual te ponen mucha teoría, los profes son demasiado barcos, tienen demasiadas horas libres. Entonces Universidad Mexicana del Norte viene a cambiar esto para que realmente aprendas, practiques y seas una persona de provecho. Para motivarlos a que se supere, como siempre decimos, a que disfrutes tu carrera porque yo creo que es una parte muy importante en tu vida cuando quieres realmente ejercer lo que te gusta hacer. Y aparte ahorita la gente ya exige más, ¿no? Entonces Universidad Mexicana del Norte tiene una gama de carreras muy interesantes, una que tiene mucha demanda que se llama Mercadotecnia y Publicidad. Fíjate. La que presentamos ayer. La que presentamos ayer. Y también tenemos lo que es terapia física y rehabilitación. O sea, hay una alberca, hay un salón especial con aparatos, con maestros. Y fíjate, lo interesante de esta universidad es de que te ayudan porque los, o sea, tú tienes un problema, ¿no? Entonces hay los mismos estudiantes que te ayudan con tu problema, practican... Y a la vez estás ejerciendo. Ejerciendo, exactamente. Estás estudiando y ya estás practicando con gente que realmente tiene el problema. Así es. Y así pues ya es como que, ya fuerzas que tienes que sacar tus conocimientos, ¿no? Ajá, y también hay una que es periodismo. Mucha gente dice, voy a estudiar ciencias de la comunicación para ser periodista. No, o sea... No, es diferente. No, 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 no. Ubíquense, ubíquense. Es totalmente diferente. No exactamente. Entonces aquí es periodismo y comunicación colectiva. Entonces son dos carreras que te van a ayudar a expresarte y de cierta manera pues vas a estudiar lo que es periodismo y comunicación a la misma vez. Ahí está. Entonces, ¿qué más puedes pedir? Así es. Te juntan lo que... También los diplomados, ¿verdad? Los diplomados. También están los diplomados. Y bueno, si usted está buscando alguna de estas que le hemos presentado o los diplomados que también hemos presentado aquí en el cafecito de la mañana, puede entrar a la página de internet que es www.universidadmexicanadelnorte.com, acudir ahí a la universidad. Acudir o marcar al 612-6441. Ahí está. Ahí está. Repito, 612-6441, parque. Ahí está. Entonces acudan ahí a la Universidad Mexicana del Norte para que usted tenga una vida mejor y pues se supera y sea muchísimo más feliz. Ahí está mi buen giro. Y esperemos que gane México hoy. Vamos a ganar. Muchísimas gracias. Y el día de mañana les presentamos otra cápsula y más información de la Universidad Mexicana del Norte. Y con esto yo me voy al segundo tip de belleza. Y es que pues seguimos con estos tips del cuidado de la piel. Si usted quiere lucir unos poros totalmente limpios, bueno, este tip es para usted. Tome nota. Piensa en tus poros. La mejor forma de mantener tus poros pequeños es manteniendo los limpios. Lava tu cara dos veces al día, mañana y noche. Esto hazlo con un limpiador suave. Suave. ¡Gracias!